Tenemos un gran número de reportes, todos los días estamos atendiendo este tipo de eventos. 1.497 incendios forestales se han registrado en la República Mexicana en lo que va del 2022, dejando una afectación de más de 39.829 hectáreas, esto de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. Estos incendios, que son en promedio 95.000 al año, han afectado los diferentes ecosistemas terrestres de diversos grados. Es cierto que el fuego es un elemento necesario en los ciclos de vida del planeta, que contribuyen a renovar y conservar muchos ecosistemas de diferentes maneras, sin embargo provocan la degradación o la pérdida de los recursos forestales. Llega a afectar el hábitat de la fauna silvestre, propicia la erosión del suelo, altera el régimen hidrológico y contribuye con la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero. Además del hábitat de la fauna silvestre, así como las plantas y árboles, quedan desprotegidos y se daña su capacidad de crecimiento, reduce los recursos genéticos, mientras que los suelos quemados pierden propiedades físicas, químicas y biológicas, volviéndose propensos a la erosión, mientras que las cadenas alimenticias de varias especies se ven afectadas y muchos procesos biológicos se ven truncados. Es importante resaltar que, de acuerdo con las estadísticas, el 98% de los incendios forestales son provocados por el ser humano y solo un 1% se crean por causas naturales. Consideramos que esa es una de las causas más importantes del por qué los incendios están saliendo de control, porque la mayoría de ellos es en pastizales y en barrancas o en lotes baldíos. Por esa razón consideramos y creemos que la gente es quien va a quema la basura, se descontrola y ya después no lo pueden apagar. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica más lluvias para este año, lo cual se convierte en sinónimo de preocupación para poder controlar los incendios. Por ello, el panorama para este 2022 no es alentador. Con edición de Valeria Mendoza para Meganoticias, Minerva Hernández.